¡Hola cabros! Hoy traigo un vídeo un tanto diferente Pues mi novia me adelantó mi regalo de navidad Por el simple hecho de que apareció una oferta muy, muy barata Y es que venía un lote de Beyblades a 15.000 pesos, señores 15.000 pesos ¿Y qué contiene este lote que compraste? Bueno, ya lo vi antes pero vamos a verlo de nuevo Esta bolsita es... Abrámosla Esta bolsa... hoy está al revés Esta bolsa trae... ¡Chachán! El estadio maletita de Beyblades Metal Fury ¿Qué más trae? Trae el Precision Strike Launcher que lamentablemente viene roto, intenté arreglarlo pero sin buenos resultados está roto Está roto Gira infinitamente y cuando lo lanzabas no funcionaba Lo abrí y al final el resorte estaba roto así que ya no funciona Pero bueno, es una mierda el lanzador pero al menos lo tengo ahí para coleccionar Tampoco es como si lo fuera a usar ¿Qué más venía? Lo saquemos todo mejor ¿Es todo? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos un lanzador de Bakuten Shoot negro Ya van a ver por qué es negro porque viene con un Beyblade bastante especial Viene con una cuerda de... Metal Fight De Takara Tomy Al parecer No sé si es de Takara Tomy o si es falsa No tengo idea Pero es igual a Takara Tomy por lo que supongo que si es de Takara Viene con una cuerda de Beyblade Bors de Hasbro Viene con este... Viene con este... Proto Launcher azul Y viene con muchos... Ah si también Un lanzador de Dragon A la izquierda Viene con muchos Launchers de... Hasbro de la era Metal Fight Bueno, ahora que vimos todo lo que sobraba de este maletín en la bolsa Vamos a ver lo que contiene el maletín Así que... Permiso pero... Córrese para el lado Ahora esto es lo importante Y lo que realmente... Me dejó a mí anonadado Y es que vienen muchas cosas Hay algunas que no sirven tanto Son como más piezas de repuesto Pero de verdad Hay Beyblades que... Son... Uno en particular que es rarísimo Vamos a abrirlo A ver... Ahí... Ahí... Esto para arriba Y... Miren todas esas piezas Miren todo eso A ver... Empecemos uno por uno Porque... Bueno, uno por uno voy a demorarme una hora Pero no importa Vamos a revisar Todo esto que está aquí Lo que primero se nota Son... Estos tracks Que venían... En ese set del domo de Hasbro Que era un domo gigante Donde... Tú le ponías esto Los metal fights Y supuestamente... Giraban alrededor del domo Así... La cosa es que nunca sirvió Y fue un fracaso Pero... Aún queda para coleccionar 3... 2... 1... ¡Rip! Oh... Y... Y... ¡Ven! 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 Y... ¡Ven! ¡Ven! Un rock Leon Casi... Completo Tiene el feizo El... 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 El clear wheel El metal wheel El track Y le falta la punta Así que le pondré otra punta Y tendré un rock Leon por ahí ¡Esta Unicrest! Completito Y en super... Muéan estado Este lo voy a dejar para el final Los bagutes los voy a dejar para el final porque son los más importantes Este es Kerbeus del pack Ripfire que prende luces ¿No se ve? ¿Se ve o no? Sí Entonces cuando gira A ver, ¿puedo decir que gira acá? No, tiene que ser más fuerte Ahí sí ¿Se ve o no? A ver, apaguemos esto Sí, prende luces También con este Kerbeus viene un Spryzen sin el metal lamentablemente Pero que también brilla A ver Sí ¿Qué más tenemos acá? Tenemos muchas piezas más Tenemos... A ver si podemos hacer zoom mejor Ok, ahí Tenemos estos metales que son de la serie Legend Beyblades Que eran los Beyblades del pre-sistema de Hybrid Wheel De... Que eran solamente Pegasus, el Drago Estos son... Este es Knight, creo el metal Knight Knight Virgo de Hasbro y de Takara originalmente Virgo Y este es Midnight de Midnight Bull Y originalmente de Takara es solamente Bull Algo bueno, raro, pero interesante Tenemos muchos metales A ver A ver si logro recortar todos Este es un Beat Links de Hasbro No sé cómo será el nombre en Hasbro Pero también le falta el Botox Tip A todos estos de metal Le falta la punta Así que van a ver eso mucho Muy seguido acá ¿Qué más tenemos acá? Este metal que es Fang La versión de Hasbro Que es hueca y no se puede separar Viene el metal Flame Lightning Este es... ¡Ah, sí! A ver, ¿dónde está? Acá está Este es Side Chronos Pero la versión de Hasbro Que tampoco me hace el nombre Viene sin track y sin nada Solamente estaba así Acá está este Fang Leon de Hasbro Que también viene sin punta Tenemos el... El metal de... El Drago Destructor de Hasbro Y nada más Solamente el metal Tenemos a... Este... Evípero Pero sin metal Y con una punta Que la verdad no sé cuál es A ver si me pueden ayudar En los comentarios Porque... No sé cuál es esta punta Y al parecer está rota Porque... Ahí no, no puedo armar Bueno, en fin Porque... Suena un metalcito adentro Y pareciera que falta algo ahí Una goma No lo sé Una Rubber No lo sé Hay cosas sobre todo De Shown Steel De 0G Que yo no conozco Entonces Si no las conozco No me insulten No vi 0G Y tampoco me interesa A ver Acá está este Luinor L4 Completito Ahí está A ver Su punta Sistema Slimshock ¿Qué más tenemos acá? Ah Excalius X2 O Xenos Calibur Versión de Hasbro Está completito también Check-in, check-in Tengo el layer Tengo el layer De Genesis Voltric Solamente el layer Y está como No sé si sea así El Genesis Voltric Original Pero está muy Como... No sé si será sucio Pero el resorte Funciona muy mal Comparado A God Valkyrie Su layer Miren Y este Es mucho más lento Bueno no sé por qué Será eso Pero en fin ¿Qué más tenemos acá? Tenemos Esto que es No recuerdo Cómo se llama Este track No sé No sé cuáles serán Estos tracks Pero este está roto Y le falta Una pieza al parecer Pero esta Encaja aquí ED creo que era ED 145 No lo sé Acá está MOVE 145 Esta es la que viene Con Capricorn Pero de color Negro Y no tiene seguro Se mueve libremente ¿Por qué se mueve libremente? No tengo idea Este es DF 145 Esta es la que viene Con Evil Gemius Y hablando de Evil Gemius Acá está El Clearwheel Gemius Y el Metal ¿Dónde está el Metalwheel? Evil Acá tenemos a Evil Gemius Solo nos falta la punta Y el Faceball Y el Faceball Vamos a ver Tenemos este Metal Dark Que está pintado rojo Pero no es rojo Por Porque el Metal sea rojo Sino porque está pintado Con un tipo de Témpera No sé No sé La verdad que hicieron con esto Está el Metal Rey De Rey Unicorn Con sus stickers Está sucio Pero al menos Tiene los stickers A ver si enfoca A ver si enfoca Ahí está Ahí está Está acá el Metal Blitz De Hasbro Que también tiene como Unas pinturas Contémperas Verde y rojo Ahí A ver Den una rueda De skate No sé para qué servirán Quizás se ponen acá Y el Baby Le anda Oye encaja Este es el Clearwheel La certa De una edición De Hasbro Que era Café La que tiene el Sander La certa A ver Este es el Clearwheel Surafa De Rock Surafa O no sé Que edición especial sea Pero sí sé Que es Surafa Y acá tenemos Barely Bors Está Este que es Nepstri UCN2 Y Fengrief F2 Dos más a la colección Este de Shown Steel Es Gladiator Gladiator Bahamdia Versión de Hasbro Por los colores Este es Gladiator Este Bahamdia O al revés No lo recuerdo Gladiator Bahamdia Y ok Ya nos quedan Poquitas piezas Esto es Son piezas de Shown Steel Este vendría a ser Golem Creo que ese es Golem Y este es Bandit Y si lo mezclamos Tenemos a Bandit Golem Un Beyblade de Zero G Shown Steel Y este es Pirates Este venía con Pirates Orogia Y se acaban Todas las piezas Y nos queda Lo más importante Y seguramente Ya lo vieron Que es Los Bakuten Vamos a ir Vamos a ir por orden Tenemos acá Hayate Viene sin meter Lamentablemente Pero La punta Es la de Eh Ahí Ahí si La punta es la de Drancer Drancer V No me acuerdo Si es V2 O V Pero Es Sistema Magna Core Y se le puede cambiar La punta De una Flat A ver si enfoca Se le puede cambiar La punta De una Flat Despegando Este imán Y se convierte En una Semi Flat Al parecer Eso si Esto está Súper sucio Porque el cambiar De punta Queda como Con una grasa Media rara Pero nada Que limpiando Se salga Entonces Ahí Tenemos a Hayate Acá está Black Drancer La parte de arriba La de abajo Es No sé De donde sea Esta Pero es similar A la de Master Drancer Que tengo Solo que En color negro Y Le falta Su Este Avid Y finalmente Lo más Importante De este lote Que es Dragoon GT Si Dragoon GT Completo Los stickers Están bastante Gastados Pero eso Ya ni siquiera Importa Porque Loco Es Dragoon GT Completito Funciona Todo Tiene hasta El Spin Gear Creo que Se llamaba Funciona Realmente Funciona Lo giré Mucho Realmente Funciona Dragoon GT Wow Y Finalmente Lo primero que vimos Que es El Estadio De Beyblade Metal Fury Esta maletita Que tu dices Ok chicos Juguemos en la escuela Te lo llevas Y llegas Hey cabros Reigo mi estadio Juguemos Quizás Haga un video Exclusivamente De los Bakuten Que tengo Haciendo peleas Viendo cual es mejor Hagamos una prueba De giro ahora De este Dragoon GT A ver que tal Vamos a activarle El spin gear No tengo la herramienta Si pero no importa 3-2-1 Let it Bastante Quietito Se ve bastante Quietito Pero es por la forma Que tiene el estadio Que es plano Acá Acá es Plano Entonces los Beyblades Se quedan Atrapados En esa parte Pero eso hace Que la batalla Sea más emocionante Porque El espacio Para pelear Es solamente Acá Acá es lo más agresivo Rara vez Se suben Por acá A menos que sea Una punta Muy Muy agresiva 2-1 Let it RIP 2-1 Let it RIP O sea Es que Me demoro más En lanzar el Beyblade Y que dura En el estadio O sea Las peleas Son muy agresivas Acá Let it RIP No lo dije No importa No importa Let it RIP Uuuu Guamazo Uuuu Salió volando Uuuu Como salta Y eso cabros Y eso cabros Ese fue El lote Que conseguí Todo Por 15 mil Pesos Así es Gracias al loco Que lo vendió Sé que te pasaste Lo vendiste Super barato Vienen cosas Muy buenas Gracias a mi novia Por adelantarme En mi regalo Navidad Porque de verdad Esto es algo Que no pasa Todos los días Si quieren conseguir Cosas baratas Vayan a las ferias Revisen facebook El marketplace A veces está lleno de cosas Revisen yapo A veces hay gente Que vende cosas de Beyblade Y no tiene idea De lo valiosas que pueden ser Como este dragón GT Pónganse a buscar A dragón GT En ebay O en amazon Y sorprendanse Caiganse de la silla Cuando vean el precio Incluso en peor estado Que este Pero bueno cabros Eso fue Ahora si que eso fue todo Nos vemos en el siguiente video Espero que este video De verdad les haya gustado Quizás suba más Beyhunting En las tiendas O quizás En las ferias Quizás vaya a una feria Y encuentre algo Si encuentro algo Lo grabaré Y lo subiré Porque a veces Hay cosas muy valiosas A precio Muy barato Yo en una feria Encontré hace poco A A ver Eran estas Venía Un screw Un spider liar De Hasbro A 500 pesos 500 pesos Me gustó eso Y es original Así como encontré Todo esto A 15 mil pesos Muy barato Y encontré Todo esto A ver cuánto habrá sido 4 mil pesos En la feria Ustedes pueden encontrar Muchas cosas Así que Busquen Porque a veces En los lugares Más inesperados Aparecen cosas Valiosas como esto Así que eso chicos Espero que este video De verdad Les haya gustado Nos vemos en el próximo video Si tienen sugerencia Díganla nomás Si quieren ver una batalla Díganlo nomás Quizás se venga La batalla De Bakuten Shoot Para que la nostalgia Reviva Y eso pues cabros Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!